Para mí el arte es lo que nos va a hacer libres al final de cuentas. Es como un espacio, como si pudiera yo entrar a mi mente y a mis catacumbas, de mis laberintos y pudiera verlos, a mí el arte es lo que más me sirve para ver. Entonces al momento de que tú estás enfrente de un cuadro, de una hoja de papel o de un instrumento, te vuelcas hacia adentro, entonces empiezas a bajar, empiezas a explorar y a reconocer tanto en primera como en tercera persona tu situación y emociones que a lo mejor, o recuerdos que a lo mejor no reconocerías de otra forma. Practico todas las disciplinas, tinta, acuarela, óleo, acrílico, pastel, prácticamente todo aquello que pigmente me puede servir a mí para crear algo, pero yo creo que lo que más me gusta es el acrílico y el óleo, es lo que más practico. Se podría decir que pinté de forma constante, digamos, como una disciplina, hasta los 18 años a lo mejor, y de pronto lo dejo. Empieza a complicarse la rutina, las responsabilidades, la escuela, etc. A lo mejor pintaba muy esporádicamente o hacía un dibujito en un cuaderno o algo así, pero realmente de sentarme ante un cuadro fue junio de 2013, fue a los dos, tres días después del intento de suicidio. Estar a las tres, yo creo, de la mañana, me despierta el dolor más espantoso que he tenido toda mi vida, físico, mental, emocional, espiritual, todo, todo. Era abrumador, recuerdo que era tan intenso que estaba sorda, o sea, no oía nada, estaba completamente volcada en ese dolor. Y en eso las buenas voces de mi cabeza, lo único que decían es, eres un monstruo, eres un maldito monstruo. ¿Ya viste qué le estás haciendo a las personas que amas? Entonces te cuenta del dolor que les estás ocasionando, de la desesperación que les estás ocasionando, o sea, los estás masacrando mental y emocionalmente. Eres un maldito monstruo. Y hagas lo que hagas, no vas a ejercerlo. Ríndete. Y me acuerdo que me siento en la cama, en la oscuridad. Y solo lo único que pensaba era de, no puedo hablar, no puedo reír, no puedo llorar, no puedo leer, no puedo escribir, no puedo nada, no puedo sentir. Es, no puedo vivir. Así de simple, no había nada, 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 nada. Lo único que había era culpa y vergüenza y dolor, y ese dolor espantoso, espantoso, que no me dejaba, estaba completamente paralizada, digo, ni siquiera oía. Entonces lo único que hago es que pensé de, si esta va a ser mi vida, no me voy a quedar a verla. No me voy a quedar a verla. Y era una cantidad espantosa de medicación la que tenía. Y empiezo a abrir los blisters y me voy al baño. Y empiezo a contar. Pero, no sé, a lo mejor de 20 clonazepames, y había queteapina, y había ripasol, y la motrejina, y hipnóticos, y un monte, tafil, un montón de cosas había en esa caja. La vacío, este, y me la empiezo a vaciar en la boca, y trago y me vacío, y trago y me vacío, este, hasta que yo digo, bueno, ya, ya con esto, ¿no? Entonces lo que hago es que aviento las, las cosas abajo del mueble del baño, y me voy a acostar. En ningún momento me arrepentí, en ningún momento busqué ayuda, este, era una sensación de calma abrumadora, y de paz mental, abrumadora, cuando terminé de, ya se va a acabar, con una claridad que no había tenido en años, yo creo, y una paz mental que a lo mejor no, no he vuelto a tener, ¿verdad? Y obviamente no la voy a buscar, este, pero me acosté, y mi único pensamiento era casi feliz de, esto se va a acabar mañana, yo ya no voy a estar aquí mañana, yo creo que es la imagen más terrorífica que he visto en toda mi vida, en toda mi vida. Estaba acostada, yo les digo, si eso no es el infierno, no sé, qué es el infierno, y no quiero saber qué es el infierno. Estaba acostada en un cuarto, y estaba en una niebla roja, yo decía que era vapor de sangre, esa niebla roja, y veía ese hombre. Estaba acostada, y él estaba pegado, todavía puedo sentir los pies pegados a mi brazo, viéndome parado. No me hacía nada, no me estaba viendo, yo estaba acostada, paralizada, en ese cuarto. Lo único que se me ocurre para describirlo es, se figura que, que es como cuando estás tocando una joría de perros, así de perros salvajes, así en la calle, que sabes que te vas a morir, porque no vas a poder contra ellos, y instintivamente tu cuerpo lucha por pelear contra ellos, y te empiezan a arrancar pedazos, y están salivando, y están fúricos, pero si sabes que te vas a morir, y no vas a poder con ellos, y sigues luchando, y te vas a morir, te van a matar. Era la, para mí esa es la, cumbre de, el miedo. O sea, desde ahí, después de eso, yo me di cuenta de, que muchos de nuestros miedos, mundanos, y diarios, y de los miedos que, se inventaba mi, mi depresión, pues no era nada, ¿no? Ya después de conocer, el miedo, pierdes, mucho, y de hecho, pues me sirve, me sirve hasta la fecha esa imagen, para, cuando empieza la depresión a hacer estragos, a, ya estuviste en el infierno, regresaste, ya conociste, eso tiene equiparación, no. Mi mamá dice, yo envejecí cinco años, en cinco días, entonces fueron, cinco días, que mi mamá, y mi familia, estuvieron sentados en esa sala, vigilándome, inconsciente. Entonces el lunes, este, me llevan a, psiquiatría, y ahí me tenían, en una salita aparte, y decía mamá que me veía, y, mi hija no está ahí, no sé dónde está, pero no está ahí. Y me meten, está la psiquiatra, están mis papás, y estoy yo, en una esquinita, y empiezan a hablar, de, qué pasó, esto se conoce como, un intento de suicidio de alta letalidad, porque aunque no lo haya logrado, y la medicación no le hubiera funcionado, jamás tuvo la intención de detenerse. Entonces es un intento de suicidio de alta letalidad. Este, yo no podía ir al baño con la puerta cerrada, yo si me iba a bañar, mamá, primero inspeccionaba el lugar, y, cerraba el cancel, y se sentaba fuera del cancel, este, revisaba cuando iba a comer, que no tuviera cuchillos, dónde está el tenedor, este, qué estás tomando, este, dormía conmigo en mi cama, revisaba la cama, y me, revisaba a mí físicamente, de algo, si me levantaba el baño, en la madrugada, iba mi mamá detrás de mí, y no podía, bajo ninguna circunstancia, salir de su campo de visión, o sea, estaba dos metros de mi mamá durante siete días, y es algo que no me voy a perdonar hasta la fecha, y yo creo que me voy a morir con esa culpa. Entonces me acuerdo que estaba un, tenía un cuadro, un blanco, desde hace años, cubierto de polo, y le pregunté a mi mamá, ¿puedo pintar? Sí, ahí donde yo te vea, o sea, eso jamás se quito. El arte a veces también para mí, es una forma de pagar las cosas. Una noche en particular, que yo tenía que pagar. Estaba sola en mi casa, este, estaba en la sala de mi casa, llorando sin parar, igual, días y días, y estaba cansada, y lo único que necesitaba es, debe de haber alguien ahí afuera, alguien. Este, y nada se me ocurre hablarle a él. Este, y es una persona que tiene una, enorme capacidad para hablar, este, y le marco, y qué onda que está haciendo ahí, chalala, ¿no? Y le digo, habla. ¿De qué quieres que hable? De lo que quieras, habla. Por tres horas y media, habló sin que yo, hiciera un sonido, sin ninguna respuesta. Y lo único que hacía, es que estaba, llorando del otro lado de la niña, en silencio, no sentía las, lágrimas, estaba en posición fetal, estaba, tenía tan, así agarrado el teléfono, así como de, necesito sentir cerca a alguien, necesito de alguna forma, y la única forma va a ser este hilo, va a ser la voz, que me bolían las manos, me bolían los nudillos, terriblemente, este, después de, y me fui calmando, me fui calmando, comiendo su voz, fue en mi, mi cuento para dormir esa noche, y me acuerdo que colgué, y solté el teléfono, y fue de, hay alguien, siempre hay alguien. Todavía duró, casi dos años, yo dejo de, la medicación en octubre de, 2015, y era ya nada más el antidepresivo, este, pero si se me quitan, sobre todo los antipsicóticos, que eran los que traían el efecto más, más pesado. Son temas, que son ahorita los, los detonantes, digo, la culpa, de todo el dolor que le ocasiona la gente que amaba, y los días perdidos, las, las oportunidades perdidas, y cada día, que tú esperas, para buscar ayuda, es un día que no va a volver. para mí es casi como un, un autorregalo, de, ay, me voy a permitir, este, ser cariñosa, este, que si me duele lloro, y, que si algo me molesta, lo digo, este, ese miedo, por ejemplo, se, se perdió, y me ha permitido traer a mi vida, este, personas maravillosas, y tener experiencias, que a lo mejor no había tenido, y valorar, este, por ejemplo, que me abracen, este, que me toquen, o decir, este, te quiero, o te amo, o etcétera, de eso, para mí es un, es un autorregalo, y es, todavía está la fecha, oigo ese monstruo, de, esa persona te va a lastimar, si tú lo haces, y en realidad, la mayoría del tiempo, esas personas con las que me abro, no me lastiman, al contrario, sé que si en la mañana, no me puedo levantar, es, un pequeño paso, párate, métete a bañar, este, hace esto, vas a la oficina, a lo mejor los días, es una basura, te sientes muy mal, pero es, buenos días, con una sonrisa, y sabes que la gente, te va a regresar la sonrisa, buenos días, y a lo mejor juntos, seis, diez buenos días, y eso ya, oye pues a lo mejor, no están tan malos, que no le crean las mentiras, a lo que está en su cabeza, es, son reales, pero no son verdad, eso no te hace un monstruo, y eso no te, no, este, tus errores, no, no te quitan el, el merecer amor, y el merecer compasión, este, no, no te autocastigues, porque al final de cuentas, somos seres humanos, y tenemos, defectos, y virtudes, y, y nunca hay buenos y malos, nunca, entonces, amate, sé, sé compasivo, sé compasivo hacia los demás, este, busca ayuda, busca ayuda, y sobre todo, si estás en una posición de ayudar, hazlo también, yo siempre tengo la imagen de que si, sangráramos, emocionalmente, como sangráramos físicamente, a lo mejor ahorita en este cuarto, todos tendríamos los tobillos, cubiertos de sangre, ¿no? Y a lo mejor no sería la mía, de la que estamos hablando, este, entonces, digamos, no nos cuesta nada, no nos cuesta nada, si tú notas que esa persona, está más callada de lo normal, está ensimismada, o está enojada, porque, sobre todo en hombres, se presenta como irritabilidad, si tú notas que, tú, alguien de tu familia, o amigos, etcétera, oye, no estoy durmiendo bien, me la paso estresado, pregunta, ¿estás bien? Y, dependiendo, ¿te puedo ayudar en algo? A lo mejor les digo lo mismo, y me van a decir, sí, estoy bien, no pasa nada, pero sé que para esa persona, porque, lo sé de cierto, porque me pasó a mí, me sirva, no estoy tan solo como creo, creo que es, todo lo que tengo que decir al respecto. y, me sirva, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.